¡Suscríbete al canal! 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 y realmente te la vas a pasar muy bien. El ensamblado es perfecto. Hemos dado durísimo todo el día en la pista y no se ha aprendido a usar un testigo. Chequen la prueba completa de la cocheada del monstruo y lo disertamos perfectamente. Este auto, el poder lo trae bajo el cofre. Es un motor 6 en línea, 430 caballos, que no deja de empujar, ¿por qué? Porque trae dos turbos. Dos tubos que funcionan perfectamente, lo hacen secuencial. Los faros, los faros sí pueden ver, los Angel Eyes, característicos de la marca, la fase hasta abajo, con entradas de aire inteligente. La caja, la caja es robotizada de seis cambios. No necesitas meter palanca, nada. Estás concentrado con las palancas subiendo y bajando y te permite llevarlo hasta el límite, casi 7 mil revoluciones. Se cambia con un solo botón, Sport Plus, y se le mete el demonio. Y eso es justamente lo que hicimos en Pegaso, meterle el demonio a este bebé. Esto fue la cochera del monstruo. Yo sé que les gustó y mucho, porque hacemos de todo y lo hacemos como nadie. Esperamos la semana que entra. Yo soy franquimostro, ya sabes que feas y decentes, y me las presentes. En el próximo programa, te traemos a detalle el nuevo Camaro 2015. No te lo puedes perder. Señoras y señores de las marcas, no es por asustarlos, ni atemorizarlos, estamos armando un juguetito, aquí en la cochera del monstruo, que se va a llamar el... y va a retar a todos sus coches nuevos a una carrera de cuarto de milla. Pongan a trabajar a sus ingenieros, porque no va a estar fácil, yo se los aseguro.